Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un proyecto en microvis. Voy a mirar, a ver, venga, la brújula, la brújula me gusta a mí, cuando toque. Bueno, la brújula, ¿sabéis que el norte es para allá, no? El sur es para la playa, el oeste es para Cádiz y el este es para Málaga, ¿vale? La sierra está un poquito doblada, estamos un poquito así, pero bueno, más o menos. Entonces yo le voy a decir a la microvis, fijaros que fácil es, a presionar el botón A que muestre la dirección de la brújula. Las direcciones son estas, el norte es el cero, para el este, que sería para acá, como estoy yo colocado ahora mismo. Sería 90 grados para el sur, 180, o sea, mirando para allá, o sea, a ver, esto sería el norte, esto sería Cádiz, el oeste 270, porque estoy al revés. Esto sería el sur, más o menos, 180 y eso sería el oeste, 260. Entonces cuando lo carguéis tenéis que girarlo así y darle al botón a ver qué ángulo sale. El programa es muy fácil, microvis, nuevo proyecto, brújula, además como estamos en el mes de Halloween, una brújula. Malo existe, lo sé, bueno, ya está, vamos a ver. Estoy grabando, cuando estoy grabando te calla la boca, ¿vale? Vamos a ver, al presionar el botón A está en entrada y ahora lo único que hay que hacer es mostrar números, mostrar números está en básico y dirección de la brújula, entrada, eso está en entrada también, dirección de la brújula. Ya está, si veis el simulador, le dais al play, debería salir la brújula en algún lado. ¿Ven? Sale la brújula, 90, si giro la placa, 12, si giro la placa para abajo, 180, 181, ¿vale? Ya depende para dónde giráis la placa y os vale de brújula. Este es otro.